Hola gente, el día de hoy les traigo mi opinión del juego Avengers que salió hace poco, hace un par de días. De hecho lo acabo de terminar hace 15 minutos, 20 minutos, así que mis opiniones todavía están un poco enredadas, por lo que espero comprendan si no soy muy elocuente en algunas partes. Primero que todo, voy a tratar de estructurar esto de alguna forma, para que se pueda entender. Pero quiero empezar diciendo que, lamentablemente, este juego es todo lo que me esperaba, y todo lo que no me esperaba también. ¿A qué me refiero con esto? Si en algunos momentos vieron el material promocional de este juego, se pueden haber dado cuenta que todo centraba en torno a Kamala Khan. Yo cuando vi el personaje me temí lo peor. Me temí que iba a ser un personaje forzado, que iba a traer diversidad forzada, porque tiene como todos los signos de ser un personaje que apunta a la diversidad. Y lamentablemente tenía razón, que es un personaje que se siente sumamente forzado en este juego, y que en muchos casos hace que el juego sea mucho peor. Pero bueno, para estructurar esto de una forma mejor, primero voy a hablar un poco de la historia, sin spoilers. Después voy a hablar de otros aspectos, y al final, spoilers, para los que no quieran ver esto. Y el video que van a ver de fondo, en la parte de spoilers, van a ser directamente spoilers. Primero, historia. Kamala, que es la heroína de la historia, yo diría que impide la historia más que ser la heroína de la historia, va a la convención del día de Avengers, no estoy spoileando nada, porque todo esto se ha ido en los materiales promocionales, donde, en la convención del día de Avengers, están mostrando un tipo de energía que se llama Terragón, Terragén, algo del estilo. Sí, la historia es bastante genérica y un poco complicada, por lo mismo no me acuerdo de algunos nombres en estos momentos. Y tampoco quiero buscarlos, porque más adelante van a entender mi punto de vista. Bueno, este tipo de energía está mostrando ese día. Están todos los Avengers, todos los Avengers, uno por uno, introducen a Kamala, o, ¿querés? Genial, un poco menos. Y hay una explosión, y, bueno, básicamente pasan cosas en la historia. Los Avengers se separan, y luego Kamala Khan está encargada de, básicamente, reunirlos a todos. Típico de toda esta historia, hay un malo, en realidad hay más de un malo. Hay un par de heroes de la historia, que realmente son tan obvios que yo no sé cómo los consideran heroes de la historia. Y, en general, es una historia bastante sosa. Y voy a explicar por qué. Porque, lamentablemente, como dice el nombre de este video, que estos no son mis Avengers. Y probablemente estos no son los Avengers de nadie. ¿Por qué? Porque no son los Avengers clásicos de los cómics. No son los Avengers de las series animadas. Creo que hay series animadas, me imagino que sí. No son los Avengers del universo cinemático de Marvel. En otras palabras, no son los Avengers de nadie. Y eso impide mucho la historia, porque hay muchos elementos mezclados de todos estos distintos universos de historias. Por un lado, los Avengers se parecen un poco a los del universo cinemático. Pero no son ellos. También toman bastantes partes de películas de Marvel. Pero no textualmente. Entonces, se genera un grado de por qué estoy jugando esto. Cuando podría estar jugando una versión del universo cinemático de Marvel que sería mejor que esto. Y aquí es donde voy a explicar por qué sería mejor que esto. Porque, básicamente, la historia gira en torno a presentar a Kamala Khan como un personaje importante para los Avengers y para todo el universo. Que no sé si van a tratar de sacar más juegos después o algo por el estilo. O si están tratando de ir con la continuidad actual de los cómics de Marvel. No lo estoy leyendo actualmente porque lo encuentro un asco. Actualmente, no antes. Entonces, no sé. No sé qué quieren lograr con la historia. Porque se nota demasiado que es un vehículo para presentar a Kamala Khan. El problema es que Kamala Khan no es un personaje agradable. No es un personaje interesante. De hecho, un ejemplo que muchos probablemente van a entender es... Un rey Palpatine. Es exactamente el mismo tipo de personaje. Aparecen los personajes principales de la trama. La presentan como... ¿Cómo puedo decirlo? La presentan como la siguiente gran cosa. Y los personajes principales de la historia que uno quería ver están ahí para apoyar... A la nueva personaje. Que en este caso es Kamala Khan. Y que, además... Es más competente. Es básicamente más poderosa. Y es mejor que todos los Avengers. Hay partes de la historia en las que, literalmente... Kamala Khan es más inteligente que Bruce Banner y Tony Stark juntos. Entonces... Que en sentido de historia... Para mí que me interesa solamente el juego de campaña... No, no alcanza un punto bueno. No, no es un buen juego. Fueron... Me demoré aproximadamente 12 horas. Y la historia era bastante buena cuando no estaban involucrados los personajes nuevos. Cuando estaban los Avengers... ¡Oh, genial! ¿Por qué? ¿Por qué no se sentía tan forzado? Y se sentía un poco como el universo cinemático Marvel. No te sé. Yo no esperaba un juego que fuera solamente el universo cinemático Marvel. Pero se le parece bastante. Y es lo que está más vigente. Yo creo que muchos hubieran querido eso. Pero bueno. La historia, como dije, no es muy buena. Tiene algunos puntos buenos. Y parece básicamente fanfiction. Y... Eso quisiera explicarlo en este punto. Pero tengo que explicarlo en la parte con spoilers. Porque al explicar esto... Arruinaría toda la historia para muchos. Ahora, respecto a gráficos. ¡Ay, señor! No sé si han visto algunos de los videos que andan dando vueltas. Lo más probable es que sí. Porque estoy subiendo este video bastante tarde. Ya todo el mundo debe haber jugado esto. Pero el juego tiene bastantes problemas gráficos. Problemas en el pelo. Problemas de framerate. Yo lo jugué en Xbox. De hecho, lo que están viendo es Xbox. Modo 4K. 30 frames. No en 60 frames. Porque en el modo performance. El juego no es capaz de sostener. Ni 25 frames en algunas partes. Está muy mal optimizado. Pero no sé para qué poner un modo performance. Si no es capaz de soportar el modo performance. También estuve leyendo en foros respecto al modo PC. O sea, cómo funciona el modo performance en PC. Supuestamente no está muy bien optimizado. Y bueno, como dije antes. Hay fallos gráficos. Y en general no se ve hermoso el juego. En parte se ve muy bien. Los modelos de personajes están bien hechos. Pero el juego tiene algunos detalles. Como por ejemplo en algunas partes no sincroniza la animación. Con lo que están hablando los personajes. Entonces se nota que a este juego le faltó un buen tiempo más de desarrollo. Lo cancelaron una vez. Pero respecto a gráficos. Aparte de los fallos. Es bastante competente. Se ve como un juego de esta generación. Creo que es como el mejor cumplido que le puedo dar. Ahora, no sé si será muy bueno eso. Considerando que en algunos momentos hay caos tan grandes. Que ni siquiera mantiene los 30 frames. Pero. Bueno. He visto peores cosas. Como la C Unity por ejemplo. Que sostenía como 12 frames. Era horrible ese juego. Pero bueno. Sonido. El sonido me causó muchos problemas. La música es genérica. Este es el primer juego en mucho tiempo. Que cuando está cargando. La música se queda pegada. Y es muy estúpido. En el juego normal. Por así decirlo. No venía incluido el audio en inglés. El juego baja solamente. El audio que tú tienes configurado con la consola. Y después tienes que bajarlo aparte. Que es lo más extraño de esto. Que el juego en sí pesa como 50 GB. Y una vez que lo instalé. Tuve que instalar dos actualizaciones más. Que en total eran como 30 GB más. Y es un poco excesivo. Y ahí se nota que realmente este juego lo apuraron. De una forma impresionante. Pero bueno. El sonido me provocó problemas por eso. Porque me llamó la atención. Que un juego. Cargando. Que se corta la música. Es como muy. Año. 2000. Pensé que ya habíamos dejado atrás eso. Y por otra parte. Porque. Es muy extraño. El hecho de ver personajes muy similares. A los del universo cinemático de Marvel. Y escuchar voces distintas. Viniendo de sus bocas. Es muy raro. Sé que. De nuevo. Sé que no es. Un juego del universo cinemático de Marvel. Pero sí lo hicieron tan parecido. Incluso. La actriz que he interpretado. La cuya. Suena muy parecida a Scarlett Johansson. Entonces. Es extraño. Es muy extraño. Independiente de eso. La música. Artista. Es decente. Repetitiva. Genérica. Los efectos de sonido. Son como lo típico de este tipo de juegos. Los efectos de sonido. En particular. De los Avengers. Son muy buenos. Suenan. Como sacados del universo cinemático de Marvel. Por eso es que hago tantas comparaciones. Y en general. Sí. Es decente en audio. No sé si va por cómo la actriz interpretó a Kamala Khan. No sé si va por el guión. Que es bastante malo. Especialmente las líneas de Kamala Khan son. Son malitas. No quiero ser tan cruel con esto. Pero. Realmente. Como dije antes. Parece fanfiction. Pero. En fin. El audio está. Sí. Es decente. Ahora. Respecto a la jugabilidad. Aquí entramos en un. Problema. En una disyuntiva que tengo. Porque. Si bien en algunos momentos disfruté este juego. Especialmente. Cuando estaba jugando con los Avengers. No te sé. Todo lo que pude el juego. Lo jugué con los Avengers. No con Kamala Khan. Porque. Te dejan cambiar a los personajes. En algunas misiones. En otros te ves obligado. A jugar con Kamala Khan. La jugabilidad es bastante caótica. Es bastante. Se siente no terminada. No pulida. Creo que cada 5 segundos. Los enemigos me aturdían. Y después venía una turba de enemigos. Y me sacaba la cresta. Y bueno. Yo no soy el mejor videojugador de la historia. Para nada. Pero estaba jugando al normal. Y me he terminado. Juegos que considero. Bastante más difíciles que estos. Y sin perder tantas veces. Y por. Muertes estúpidas. O sea. No tienes buenas herramientas. Para escapar de los enemigos. No todos los personajes. Se manejan igual. Entonces. Es falta. Al modo de jugabilidad. Al manejo del personaje. Que le falta también. En muchos momentos. Y esto me llamó mucho la atención. Aparecen tutoriales. Para acciones. Con personajes. Que uno ya pasó los tutoriales. En la última misión. Que jugué con. Capitán América. En la última misión. Que se puede elegir. Personaje. Perdón. Me salió. En medio de una batalla. Un tutorial. Que me explicó. Cómo cubrirme. Con el escudo. Con el Capitán América. Y yo llevaba. Horas jugando. Con el Capitán América. Entonces. Es muy extraño. Pero bueno. Voy a explicar. Cómo se siente. Cada personaje. Aparte. De lo caótico. Del juego. Primero. Kamala Khan. Básicamente. Es un poco como jugar con Spider-Man. Puede agrandar los puños. Puede agrandarse ella. Puede colgarse de las cosas. Estirando las manos. Y se siente un poco como Spider-Man. De los juegos de Spider-Man. No de PlayStation 4. Sino como de. De la generación anterior. Se siente un poco como eso. No es. Desagradable como personaje. Pero. Como no me interesaba mucho el personaje. No jugué mucho con ella. Jugué lo mejor posible con ella. Black Widow. Black Widow. Se siente como una copia de Kamala Khan. Y en vez de. Tener. Esta cosa. De poder estirar las manos. Ocupa. Un gancho. Aparte tiene pistolas. Y si bien se siente mejor que Kamala Khan. Es un poco monótono. Estar apretando. Mil veces. El botón de disparo. Porque. Los enemigos son. Esponjas de balas. Esponjas de ataques. Lo otro es que se siente un poco. Poco controlable. Quizás. Quisieron balancearlo. Por el hecho de que. Básicamente es más delgada. Debería. Ser más delgada. Y más ágil que los demás. Pero en algunos momentos. Se siente poco controlable. De todas formas. Fue uno de los personajes que más me gustó para jugar. Ahora. Capitán América. Fue el personaje que directamente más me gustó para jugar este juego. ¿Por qué? Porque tiene un buen balance entre. Ataques a distancia. Que igual es un poco complicado. Poder dirigir el escudo cuando están disparando mil enemigos al mismo tiempo. Pero es manejable. También tiene buenos ataques de cerca. Tiene buenos especiales. Y no se siente tan poco controlable como Blackweb. Pero se siente mucho más rápido que todos los demás personajes. Thor. Thor es. Es un poco fome jugar con Thor. Es un poco aburrido jugar con Thor. Lo mismo que Hulk. Los voy a englobar en la misma categoría. Porque son personajes un poco más lentos. Y son un poco menos controlables. Sí, prefiero un poco más jugar con Hulk. Porque Hulk. Arrasa con todo. Hay unas misiones en las que realmente uno puede arrasar con todo con Hulk. Y si algo que no me gustó de estos dos personajes. Es que deberían tener más poder de por sí. Por ser Thor y Hulk. Por las características que tienen. Pero llegaban enemigos ticos. Estamos hablando de enemigos ya los más débiles del juego. Y pasaban por encima de los ataques de Thor y de Hulk. Entonces, ¿cuál es el sentido de jugar con personajes que se supone deberían ser tanques? Básicamente. Sí, no van a poder pasar por encima de los ataques de los enemigos ticos. No tiene sentido. Pero bueno. Y ahora por último. Iron Man. ¿Qué decepción más grande como hicieron a Iron Man? No pudieron lograr un vuelo fluido. De hecho no se puede manejar bien. Encuentro, para todos los fallos que tuvo Anthem. Encuentro que tiene mejor manejo. El vuelo tipo Iron Man. ¿Qué Iron Man en el juego de Avengers? Qué triste. Y es lento. Es muy lento para poder maniobrar. Es muy lento para poder apuntar. Entonces es complicado jugar con Iron Man. Porque los enemigos ticos te atacan en masa. Los enemigos grandes te atacan en masa. Entonces es complicado jugar con Iron Man. Fue con el personaje que más me costó jugar. Junto con Black Widow en algunas misiones. Pero eso lo encuentro un poco más manejable. Ahora, lo que sí es genial de Iron Man es el especial. Que es el Hulkbuster. Uno puede arrasar con todos los enemigos. De una zona con eso. Pero de todas formas en general no es muy... Muy dinámico jugar con Iron Man. Y bueno, respecto a jugabilidad. Eso es más o menos este juego. Yo siento que realmente... Está no terminado el juego. De hecho, están parchando muchas cosas todavía. Hay gente en PC que no ha podido terminarlo. Porque no les carga la misión final. Es que es una locura, encuentro yo. Pero bueno. Mi veredicto final. Porque no quiero seguirme alargando con esto. Es... A ver. Hagamos un balance. Si ustedes quieren jugar este juego. Para jugar con los Avengers. Y no quieren jugar en línea. Consíganse este juego más barato. Jueganlo a medias con un amigo. Hay métodos para conseguir este juego más barato. Y sí. Consíganlo más barato. No paguen el precio completo por este juego. Porque no está terminado. Se nota mucho que hicieron. Mínimo esfuerzo posible. Gastando lo menos posible. Ocupando un personaje que no es principal. Realmente. Para no tener que pagar muchos derechos. No le pagamos los derechos a los actores de Avengers. Pero si ocupamos mucho de las cosas del universo cinemático de Marvel. Entonces. ¿Entienden a qué voy? Esto es otro intento de Square Enix. De sacar plata. Es más un producto que un videojuego. Como fue Final Fantasy XV en su momento. Que ni siquiera se molestaron en sacar la historia completa. Y después vendieron la historia como packs de DLC. Square Enix hace lo mismo. Una y otra y otra vez. Ahora. Si lo quieren jugar en línea. Creo que quizás sí le podrían sacar un poco más de provecho a su plata. A su dinero. Yo no lo haría. Personalmente yo no lo haría. Yo no gastaría precio completo en este juego. Bueno. De hecho lo hice. En teoría yo no lo haría. Pero bueno. Cada uno tiene su opinión. Cada uno es libre de hacer lo que quiere con su plata. Con su dinero. Y en realidad está en mi opinión. Este es un juego un poco decepcionante. Que no cumple con lo que al menos yo quería. Y me imagino que con lo que mucha gente quería. Y esto bastante basura a este juego. Así que no puedo recomendarlo. 100% no. Precio completo no. O si lo van a aprovechar al máximo. Creo que sí. Aunque estén listos para. Uno. Aguantar la historia. Si van a jugar en modo historia. Dos. Sentir. Como muy extraña la narrativa. Si son fanáticos del universo cinemático de Marvel. Y tres. Encontrarse. Uno. Que otro fallo por varias partes. Es frustrante. En algunas partes es frustrante. Creo que esa palabra resume esto. Es frustrante. Ahora voy a hablar un poco de spoilers. A los que. Escucharon esto. Gracias si no quieren escuchar spoilers. Hasta una próxima. Pero bueno. Spoilers. Bueno. La verdad me está costando un poco armar la historia en mi cabeza. Lo digo de antemano. No sé si es porque la historia es realmente complicada. Y con demasiados vuelcos que no tienen mucho sentido. O porque. Realmente lo termina hace muy poco. Pero tengo un poco de enredo. Así que si me equivoco en algunos detalles. Les pido disculpas. Bueno. En el día de los Avengers. Como dije antes. Muere el Capitán América. Explota este reactor de energía. Y pasan años. Los Avengers se separan. Pero Kamala no lo puede dejar ir. Entonces. Con sus superpoderes de Merizu. Se mete al servidor de AIM. Que se supone son los malos. Y recupera información. Un video. En el que básicamente se ve que mataron al Capitán América. Que las cosas no fueron como realmente habían dicho. Entonces. Va a buscar a Hulk. ¿Por qué a Hulk? Porque realmente lo que está haciendo es buscar. Información de la resistencia. Porque hay una supuesta resistencia a inhumanos. No me quedó claro si los inhumanos existían desde antes. O si se crearon con esta explosión de energía. O qué fue lo que pasó. Me imagino que se crearon con la explosión de la energía. Por varias cosas que dicen después en la trama. Pero si me equivoco. Mis disculpas. Bueno. Va a buscar a Hulk. Encuentra a Hulk. Revive la escena de Lely Carrier en Avengers 1. De Black Widow con Hulk. Básicamente. Pero ahora es Kamala. No es Black Widow. Y al final termina convenciendo a Bruce Banner. De ir a buscar a Tony Stark. Y de que algo raro había pasado. Van a buscar a Tony Stark. Tony está viviendo básicamente en un trailer. Comiendo saltita y hamburguesa. No, no es gordo por lo menos. Por lo menos no sufrió Commodore. Por lo menos. Y bueno. Lo convencen también. Con la evidencia. No te sé. Tony. Teniendo una vida distinta. Me recordó bastante a Endgame. Igual. Y básicamente. A partir de esto. Siguen tratando de encontrar información. Para poder. Demostrar que los Avengers. No tuvieron la culpa de eso. Que los inhumanos. No tuvieron la culpa de. Todo lo que había pasado. Y. Aquí es donde. De nuevo. El universo cinemático de Marvel. Reluce. ¿Por qué Tony está enojado con Hulk? Porque básicamente Hulk. Dijo. Que los Avengers. Eran. Una amenaza. Y por algo se separaron. Y eso me recordó un poquitito. A los acuerdos de Sokovia. Entonces. Sí creo que eran los acuerdos de Sokovia. De Civil War. Cuando la organización de. Las Naciones Unidas. Que realmente no tiene ningún. Derecho sobre nadie. Logró que se separaran los Avengers. Qué estupidez más grande. Pero bueno. Resulta que. A partir de esto. Empiezan a coleccionar a los demás Avengers. Y. Se van a buscar a los científicos. Mónica y Mordok. No te sé. Les digo esos nombres. Porque no me acuerdo de esos otros nombres. Así es. Y. Mónica. Mónica. Y. Mónica. 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 Dice una estupidez así. Y es como. Estamos hablando. Mónica y Mónica. 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 Quiero destacar que a esa altura. También había aparecido. Black Widow. Thor. Que su reaparición fue tan poco relevante. Que ni siquiera me acordé a esta altura. Y se habían peleado. Se habían separado de nuevo. Se separaron con por cinco minutos. Y adivinen quién los juntó de nuevo. Con un discurso emotivo. Kamala Khan, obviamente Porque Kamala Khan es perfecta Ella no puede hacer nada malo Es el personaje con el token de diversidad de este juego Bueno Resulta que Tony Stark va al espacio Que para mí fue como Pinhead va al espacio Leprican va al espacio Jason va al espacio ¿Por qué Tony Stark no va al espacio en un juego como este? Y bueno Ahí descubren realmente Qué es lo que pasaba ¿Por qué habían salido tantos robots? ¿Por qué estaban capturando tantos inhumanos? ¿Por qué estaban haciendo todo lo que estaban haciendo? Y es básicamente Porque bueno El científico El que entre comillas había salvado al Capitán América Igual resultó gravemente dañado Y Mónica lo estaba Mantendiendo vivo con un suero Un suero especial regenerativo Y al mismo tiempo estaba buscando una cura Para los inhumanos ¿Cuál es el tema de esto? Que el suero que estaba ocupando Era la sangre del Capitán América Y el Capitán América ha estado como 5 años De conejillo de Indias En una estación En el espacio Sí A ese punto llegamos de fanfiction Después voy a explicar algo Respecto a fanfiction Y bueno Tony Stark Salva al Capitán América Quien misteriosamente no perdió Nada de su musculatura en 5 años Viva el super suero Y vuelvan Y tienen que seguir con el juego Mónica en algún momento escapa No recuerdo cómo Mordok se da cuenta Que está siendo inyectado Con la sangre del Capitán América Y cada vez se le pone más grande la cabeza Porque sí Se está convirtiendo en Mordok Y como venganza Le inyecta la sangre del Capitán América A Mónica también Irónicamente Mónica No sufre mutaciones Gana superpoderes Y queda feliz al final del juego Porque al final no muere O sea, en teoría muere Pero realmente no muere Supongo que tenemos que tener malos para la secuela Bueno, Mordok tampoco muere Honestamente Y bueno Al final Se dan todos contra AIM Después de un par de batallas Que realmente no puedo decir que fueron malas Sí fueron bastante desbalanceadas Bastante desbalanceadas Y aquí es donde llevo al punto En el cual realmente Y perdón que me dame una pausa tan grande Pero es que estoy tratando de asumirlo El punto en el que realmente Me di cuenta que este juego O fue escrito por La gente que escribe actualmente Marvel Comics O por gente que realmente Lo único que quería hacer Era introducir a Kamala Khan como personaje ¿No? Adivinen quién salva al día Uno juega en misiones Las últimas misiones Principalmente yo jugué con el Capitán América Como dije antes Pero la batalla final Que es contra Mordok Básicamente Básicamente Todos los personajes juegan un papel Y es genial Es genial A pesar de que la batalla es bien monótona Creo que la pura batalla Me tomó como 30-40 minutos O algo por el estilo Por lo mejor se sintió Como 30-40 minutos No tengo idea Todos los Avengers pelean contra Mordok Pero La que tiene el poder final Para poder matar a Mordok Convertido en un coloso gigante Porque Básicamente está ocupando un sentinela Sí Un sentinela Que desenterraron Yo no sé A dónde saca la idea Esta gente La que tiene el poder Para derrotar eso Es Kamalakan Y mi Xbox Se está apagando Hasta a mi Xbox No le gustó escuchar esto Bueno Kamalakan derrota Finalmente A Mordok Convertido en sentinela Se hace gigantesca Le pega a Mordok Un par de combos En la misma olada Que en de las dos Porque realmente Se siente como el mismo Tipo de narrativa No te celas todos Dos Y Básicamente Kamalakan salvó el día Los Avengers Le dicen Por última vez Que es genial Pasaron todo el santo juego Diciéndole que es genial Y en ese momento Realmente se siente Que este juego fue Kamalakan Featuring The Avengers Y entonces ¿Por qué no le pusieron Kamalakan Featuring De Avengers? No tengo idea En fin Al final Como dije antes Se salva Mónica Se salva Mordok Escapan Típico de malo Escapan al último momento Y Kamalakan Y Kamalakan Vuelve con su familia Y Sigue siendo Superhéroe De todas formas Y sigue siendo Tan molesta Y tan meri Sucumante Bueno Y esa fue la historia ¿Y por qué decía Que era importante Lo del fanfiction? Llevo medio Vero hablando Dios santo Para cortar esto Una vez por todas Porque creo que Nadie va a escuchar Tanto audio Porque inicialmente En el día De los Avengers Kamalakan Escribió un fanfiction Que leyeron Los Avengers Bueno Junto con otros Fanfiction Que mandaron Otras personas Y yo En un momento Del juego Encontré Que la narrativa Era tan mala Tan Estúpida De cierta forma Porque caen Las mismas cosas De De Star Wars Las estupideces Que hicieron En el último Jedi Y en Y en la última película Que ya no quiero Ni acordarme el nombre Rise of Skywalker ¿Sí? Creo Caen ese mismo tipo De trampas narrativas Entonces yo dije A lo mejor Hay un giro De la historia Al final Y todo este juego Fue el fanfiction Que escribió Kamalakan Y por eso se Insertó Ella misma En la historia Como personaje principal A ese nivel De mala Era la historia O encontré La historia Bueno A ese nivel De mala Encontré la historia Entonces Cuando llegó El final del juego Me sorprendió No ver Que esto Fue un fanfiction De Kamalakan Pero si fue Una historia Muy promedio De Avengers Muy promedio En el que mezclaron Todos los universos Existentes Para gastar Los menos recursos Posibles Y para poder Básicamente Sacarle Toda la plata posible Pero bueno Eso fue esto Fue un fanfiction Malo Que acabo De spoiler No creo Que nadie Escuche 40 minutos De mis quejas Pero Quería grabarlo Para sacármelo Adentro Porque realmente Me decepcionó Esto Y Será hasta la próxima Porque si Creo que tengo Otro Otra opinión De otro juego Que jugué Por mientras que Bajaban Las miles De actualizaciones De Avengers Que no es un juego Nuevo Es un juego Que se le hace Un tiempo Se llama Carrion Es bastante Interesante Y a diferencia De Avengers Solamente Me tomó Cuatro horas Y media De mi vida No Once horas De mi vida Que realmente Disfruté Como Tres horas Cuatro horas Cuando estaban juntos Los Avengers Pero bueno Sin más que decir Me despido Si alguien Escultó esto Gracias por escuchar Y Hasta una próxima